¿Qué onda haces de la parte más? Yo quiero bailar, pues Mira, a ver Mira si tiene dinero Mira si tiene dinero No manches, hijo, es todo chale Ahí les va, chungo suaves México, te llevo mi corazón Muchas gracias por habernos tenido Colombia, Colombia Ya saben, cuando quieran venir a los Ángeles Busquen el pachungo, se vean a mi rancho Está abierto para todos Muy buenas, muy buenas Ahí está Ahí está Chungo suaves Acá todo se ha usado Ya que siempre se ha enviado Usted está muy abandado Y es como te ha perdido Aunque se va a traer suel Usted está muy abandado Pero no es una porción Que es solo que se ha perdido Chungo suaves Y la ropa y de suda Borrachas a los dos De botecito y de canción Chungo suaves Y la ropa y de suda Y la ropa y de suda De botecito y de canción Chungo suaves Y la ropa y de suda 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Otra!